¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Matt Cormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestión Inmobiliario, Oriental, Industria Alimenticia, Griffin Home Center y Porque Cocinar es Simple con Waxo. ¡Cocinemos con Mariela! Primer programa de Cocinemos con Mariela, nueva temporada y nueva cocina, gracias a Griffin Home Center, que me la remodeló completita. Es que no me canso, el primer día que estaba lista la cocina, quise dormir aquí, ¡me botaron! Chicos, bienvenidos a este programa, miren qué maravilla la cantidad de oficiantes que siempre tenemos, me encanta poder compartir, me encanta que confíen en nosotros y me encanta también que todo el equipo esté alerta porque empezamos el primer programa con una mujer que, bueno, nosotros la conocimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero tampoco tanto. Ella es de la casa. Pero claro, ella es obviamente niña de la casa y es una niña que nació... No, pues... Ah, ya, que tú estás en TikTok. También estamos en TikTok, perdón. ¿Qué pasó? Que nació con nosotros. No me ponés hola. En Mariela te transforma y ahora se ha transformado en una estrella de la televisión ecuatoriana. Le dio la cachetada a muchas y está con nosotros el día de hoy. ¡Ella es Connie Garcés! ¡Bravo! ¡Bravo, Connie! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo se siente volver a encontrarnos! Mira, mira, mira esta cintura. ¿Cuánto tienes de cintura, Connie? Siéntate, por favor. ¿Cuánto tengo? Claro, ¿te sacaste costillas? No, 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 no me he sacado costillas. ¿Qué te has sacado? Me hice una lipo. ¿Te hice una lipo? Me hice una lipo. Me hice una lipo. Me saqué un poquito. ¿Y en los brazos? También, sí. Es que mira, a ver. A ver. Yo soy de Esmeralda. Y mi familia es Tuca. O sea, y tengo una herencia por ahí de los brazos gordos. Entonces ya ella... Si nos hemos dado cuenta, ella pidió verde. Yo amo el verde, amo el verde. Entonces sí era un complejito que tenía. Las mujeres tenemos ese tipo de cosas. ¿Cierto que te pasas el huevo cuando llegas a la casa? Sí. Creo mucho en la energía. ¿De qué porte el huevo? Ahí nomás. Creo mucho en la energía. ¿Huevo de gallito o de qué? ¿O de estruz? No, 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 de gallina. De gallina, sí. Ella se pone nerviosa porque ella cuando yo la entrevisto, ¿me acuerdas de... Yo quería leer esas cartillas por anticiparme cualquier cosa. Pero ella sabe perfectamente porque ella ha estado con nosotros participando en el reality acá en Mariela TV. Reina, cuéntame, por favor, ¿cómo estás en los hackers? Bueno, en los hackers del espectáculo, primero creo que se ha alborotado a muchos, a más de uno, ya que no me veían por ahí, que sí, que por qué, esto y lo otro, pero ahí estoy, me cuavisa que todo se... Ah, por favor, ¿cuál fue la frase de alguien? ¿Qué fue lo que te dijo? No me quiero pelear con nadie. No, yo tampoco me quiero pelear con nadie. No, tú ya te peleaste con todo el mundo. Pero ya hice las paces también. No, no, a ver, la frase fue que creo que alborotó también el avispero, fue que yo nunca pisaría Coavisa. Ya. Pero... Mira tú, eso lo dijo alguien. Sí, lo dijo alguien. La gente sabe quién, la gente que sigue la frándula sabe quién. Sí, no, y ahorita todo bien con esa persona. Sí, ¿sabes qué? Fue un momento tal vez de... Además ella también sabe pelear y sabe jugar. Sí, claro. Juega bien sus cartas. Claro, claro, pero ¿sabes qué? Mira, pude hablar con ella, a Carolina, puedo nombrarla, le mando un beso. Carolina Jaume. Y me envió un mensaje cuando ya se dio todo este giro de que se me da la oportunidad de que entro, diciéndome, porque mira, dentro de Desafío de la Fama se vieron y no se vieron muchas cosas. Se vieron bastantes peleas. ¿Qué no se vio? Pero también no se vio los días en los que sí nos llevábamos, en los que de pronto habían risas por lo menos. Porque la proyección lo quitaban, pues. Es que a ver, el programa, ¿sabes qué? El programa creo que era una hora, una hora y media, no recuerdo bien, pero también había la parte que transmitían en la madrugada. Sí, ya se acuerda. Pero nosotros grabábamos 24 horas. Chao TikTok, chao TikTok. Tienen que verlo este viernes 8 en la noche que no se vio a Mariela TV. Toda la entrevista con Connie vamos a hablar absolutamente de todo. Aunque ya en Equavisa me dijeron no le preguntas de tal cosa, pero igual te voy a preguntar. Hay que hacer caso a Mariela. Qué bella. Ella es obediente, colaboradora y responsable. Y puntual. Porque Mariela no, es puntual. Yo no soy ni puntual, ni colaboradora, ni responsable. Por eso ya es su jefa, ¿entiendes? Ay, qué bella. Pero no sabrías qué preguntarme. ¿Cómo? Alguien me dijo que en alguna entrevista te hubiera dicho yo no sabría qué preguntarle a Mariela Viterio. Ay, no me acuerdo en qué entrevista, pero creo que sí, o creo que me dijeron como que a quién entrevistarías, yo dijera capaz no me deja hablar, alguna cosa, porque hay que reconocer que habla bastante. Sí, sí, amor, lo sabemos. Bueno, ¿en qué sabíamos? A ver, en las cosas que de pronto no salían. A ver, nosotros grabábamos 24 horas y ya te digo lo poco que ustedes veían. Entonces, obviamente, ¿qué te podía vender? La polémica, ¿en qué momento te llevabas bien con Carolina? Sí, hubo mucho. Mira, cuando nos tocaba trabajar en equipo, quizás minutos antes nos habíamos dicho de todo, pero ambas fuimos muy profesionales. Ella lo es. Sí. Es inteligente. Y nos tocaba en la parte cuando nos tocaba atrás, creo que ambas preferíamos trabajar juntas porque nos iba bien y ganábamos los retos. Entonces, era como que si estábamos peleando, quedó afuera. Ahorita nos toca trabajar y tenemos que ganar. Entonces, siempre fue así. También hubo momentos en los que ella me decía, ¿sabes qué? Yo ya no te veo en farándula, te veo en un matinal. O sea, como que sus pensamientos. Pero ella te vio bien porque es lo que tú quieres. Sí, exacto. Es lo que yo quiero. Entonces, cuando ya se da lo de Hackers, ella me envía un mensaje y hubo unas disculpas de parte y parte. Ya. ¿Ok? ¿Tú también? Sí, porque yo también sé que dentro de la casa también pude haber herido sus sentimientos porque yo sé que a la hora de decir algo soy muy dura. ¿Qué parte, sí, ¿qué parte tú crees que fue la dura en los Hackers para Carolina? No, no, no. ¿En los Hackers? No, pues yo recién. Perdón, perdón, el desafío de la fama. ¿En desafío? Bueno, en algún momento me acuerdo que nos pusieron una frente a la otra y yo le dije a ella como que ella ya había perdido la vergüenza, que ella hacía cosas que el país se burlaba. O sea, creo que fue demasiado duro. Entonces, repito, fue unas disculpas de parte y parte. ¿Y lo que más te dolió que te dijo ella de lo que ella te dijo en todo el programa? ¿Sabes qué? Pudo, qué lindo brillito. Gracias a Mati y a Armando. De pronto, de lo que ella pudo haberme dicho. Déjame ponerme un poquito. Déjame pasar tu brillo porque esto sigue brillando mucho. Todo el mundo quiere robarme el brillo. No, apague mi luz, Marian. No, 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 Me confundí de rubia. Es que no le cae bien, Marian. No, jamás, jamás, jamás. A ver, a ver, a ver, no ponga palabra a mi voz. Oye, es que le quitaste un novio a Marian. ¿Qué? A ver, el rumor era que ella me había quitado un novio a mi, ahora tú me dices otra cosa. No, pero nadie le ha quitado nada a nadie porque aquí nadie es de nadie, pero tampoco fácil. Marian no perdona. Marian cuando le quitas algo. Con ostras y champán, mira, con ostras y champán todo se soluciona con Marian, pero en este caso no hay ningún inconveniente. ¿Con ostras y champán? en intrusos, en RTS teníamos viernes de ostras y champán. Oh my God. Entonces ya ahora justamente. ¿En intrusos fue relajo? Porque se quedaron, yo que sé quién a quién. No, 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 mira, el rumor inicia cuando salimos de intrusos, un novio que yo tuve, Cuencano, X, Y, Z, pero no fue, o sea, ella dice que no y para mí es no. Y lo otro jamás, yo, los novios marianos no son. ¿No te gustan? No son mi target, no son mi estilo. No, no son mi estilo. O chilos. No son mi estilo, punto. Pero no, 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 yo no sé. Bueno, Marian siempre ha dicho que le gusta mantener, yo no sé. Esas son palabras de Marian, Marian, tú lo sabes. Exactamente. sí, o sea. Entonces, bueno, el brillo este, porque te peleas con Maura, te peleas con Santiago, te peleas con Cintia. ¿Cuándo me peleé con Cintia? No, ¿qué hablas? Ella es picada. Ella es picada. Bueno, Cintia no es una perita en dulce. Ah. No, pues, no, no. Pero yo veo que ella irradia a positivismo, buena vida, eso es lo que. Esa cuestión no era tuya. ¿Sabes qué? Mira, a mí me preguntaron en una entrevista que si me hubiera gustado ser moderadora y yo dije que sí. Si se volvió una polémica, no es mi culpa. Es como que yo te diga, Mariela, ¿tú qué quieres ser? No, no, no tiene nada que ver las curvas. Aquí yo te voy a poner un ejemplo. Mariela, ¿usted qué quieres ser? ¿camarógrafo o usted quiere ser la dueña del programa? Del show. ¿Usted qué va a decir? ¿La dueña? Camarógrafo. Entonces, en mi caso. Yo quiero ser como Víctor. No, 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 Víctor es productor. Un mago, un mago. Pero no, o sea, siempre uno tiene aspiraciones y eso es algo personal. ¿Pero te parece que la persona que esté ahí es más que las otras? No, o sea, no. A mí me parece. Yo creo que yo funciono más. Depende. Yo creo que si yo soy como panelista es porque mis comentarios son sumamente apropiados. Exacto. Alborotan también a mucha gente. Directas, Y quizás estuviese apagada si yo fuese moderadora. Totalmente. Entonces, a eso iba. Los productores saben qué quieren para su producto y qué talentos le funciona. Ajá. ¿Por qué Marían Sabate está sentada en la mesa y no demora? Claro. No se trata de la experiencia, no se trata de los años que tengan en televisión. Quizás una mujer ahora se la necesita un poco más tranquila, pausada. ¿Pero no crees que un poco la segregaron a Marían? Pues no sé, porque ella sí aspiraba a estar donde cinta, capaz que tú no, porque aunque tú sí un poquito, ¿no? Pero Marían sí lo decía. O sea, ¿tú crees que fue segregada de repente por la edad? ¿Tú crees que hay? No. Digo, digo. Marían sigue siendo un huracán en la farándula. Por eso te digo. Marían sigue siendo noticia a todo el momento. Por eso. O sea, somos de la misma lega. Pero ¿qué sería de la farándula sin una imprudencia de Marían Sabate y Marían Alteri? Exacto. Dime. Claro. O sea, se las necesita. Ya, se las necesita. Pero ya acabó la época dorada de la tele, ¿no? Es por eso que tú sí. Tú dices y tú tienes una frase tuya que hay que aceptarlo, hay que aceptar todo lo que te proponen en televisión porque se acabó la época dorada de la tele. Ustedes saben de la época dorada donde dicen que cobramos de 10 mil dólares. Obvio, obvio. Claro. Eso en otras épocas, ¿no? En otras épocas. ¿Tú cuánto cobras? ¿Quieres saberlo? Sí. Ahorita no se puede decir porque están vacunando la delincuencia. O sea, por favor, voy saliendo aquí y me van esperando. Con y con y lo que pasa es que Santiago dice que ustedes ganan lo que las tres ganan o los tres que entraron, las tres no, los tres que entraron ganan lo que él ganaba. Tan linda como siempre pero tan polémico usted, María. Pero dime, ¿eso es verdad? Yo te pregunto, ¿tú crees que yo merezco ganar algo así? ¿Pero cuánto es? Porque puede que haya ganado 10 mil dólares, Santiago, digo yo. Yo te hablo de mí y tú me estás entrevistando a mí y yo estoy inaugurando esta primera temporada con cocina nueva porque quieres entrevistarme a mí. Yo no vengo a hablar de otras personas. O sea, yo no entrevisto a Santiago y te entrevisto a ti. Por algo a decir que me tienes que estar dormida. Ah, muy bien. Por algo a decir que me tienes que estar. ¿Más de mil dólares? Más de mil dólares. Ya, ya. No hubiese sido por muy poco, ¿no? A ver, mira, yo he sido una mujer que ha venido trabajando desde que tiene 16 años. No en el medio, pero yo he venido trabajando. ¿En la mueblería de tu papi? Claro. Mira. Eso era un trabajo. Ajá. Tú me veías uniformadita, llegaba y le dejaba la maleta. Sí, y esos, mis primeros trabajos fueron trabajos familiares. Ajá. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es ganarse un dólar y sé lo que es también emocionarte cuando te va a llegar el cheque o cuando iniciaba con mi papá las comisiones de vender un mueble. ¿Sí te daba tu papi? Sí, sí. No, me daba mi semanal y si yo vendía, comisionaba. Ya, ok. O sea, y siempre he sido una chica vanidosa, siempre me ha gustado verme bien, vestirme bien. Mi papá también nos hizo vanidosa, somos cinco mujeres y mi papá era... No de la misma mamá, ¿no? No de la misma mamá, diferentes compromisos, pero a mi papá siempre le gustaba vernos impecables. Perfectas. Que las piernas... Nunca podíamos tener un... Eso era, Tati. Un golpecito, un ratón, porque mi papá... Bicicleta, nada. A eso iba, mira, la típica que yo tuve bicicleta, me caigo, andando cuando me sacan las rueditas, me caigo. No sabes, pero nada, ahí también. Más o menos. Entonces, llego un día a... Porque mis papás son separados, nos pasaba los fines de semana donde mi papá y llego pues con la pierna raspada y me llamó la atención. Entonces, obvio, yo quedé como que jamás, yo no volvía a subirme a la bicicleta, yo no sé andar en patines. No. Porque para mí era... No, no, yo no podía tener un rayón en la pierna porque mi papá decía que se veía horrible. Ya. Que una mujer... O sea, cosas de mi papá, no sé. Y mi papá sí nos hizo muy vanidosas. Él es un hombre muy sencillo, muy sencillo. ¿Saliste guapa a él o a tu mami? Yo me parezco mucho a mi papá, pero mi mamá es guapísima. Tiene 50 años y no parece. Tú la amas. Tú nombras más a tu mamá que a tu papá. Sí, siempre me preguntan como que ¿qué pasa con tu papá? ¿Por qué no hablas de tu papá? Pero no, pero si hablas. Sí hablo, claro, si me lo preguntan, pero es que yo vivo con mi mamá. Claro. Yo vivo con mi mamá, vivo con mi hermano, yo tengo más hermanas, pero al vivir con ellos me hace mucho más pegada. Yo por eso tengo más historias con ellos. Son quienes me ven, si llego alegre, si llego brava, si llego llorando, si llego happy, o sea, todo. Porque sí chupa, farrea hasta. lo farreo. O sea, durísimo, soy joven, yo no tengo hijos. Salud, ñaña, salud, salud, dominito. Prepara comidas deliciosas en poco tiempo. Estoy hablando que des vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson. Productos de alta calidad, tecnología y eficiencia pensados para tu comodidad. Atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Conviértete en un McChief con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadores, salsas y aderezos que McCormick te ofrece y disfruta de la magia del sabor puro e intenso. Oye, no entiendo cómo tú hiciste realmente para poder entrar a desafío a la fama sabiendo que le iba a doler tanto a tu mami que de repente salgan ese tipo de cosas hablando de tu mami. te cuento. Sabes que yo en un momento de hace como algunos dos años más o menos yo no estaba aceptando invitaciones a programas por evitar situaciones incómodas, por evitar preguntas, por evitar momentos incómodos. Pero tenés miedo de eso. Tuve un proceso legal que no es un secreto. Entonces por eso yo editaba. Cuando sale la propuesta de desafío a la fama mi mamá veía el programa y de hecho a veces yo llegaba me sentaba estaba en la televisión me sentaba a ver por eso adentro me decían ay que yo era fanática del programa porque sí lo vi o sea más bien deberían sentirse chéveres de que uno ve el programa porque se excitaba por supuesto. Entonces cuando a mí me hacen la propuesta yo estaba con una amiga mi amiga era emocionada porque yo tengo la costumbre de hablar siempre en altavoz. ¿Quién te escribió? José Romero. Ya. José Romero. Ya te habían llamado de Juavisa y todo lo que me han querido ir. En el tiempo cuando estaban buscando a la Quinta Hackers que entran Marían y entran Mariela a café me dicen Marían y Karolín las confundo las confundo las rubias me tienen confundidas. Tú estás en tu mente yo estoy en tu mente perdón. Yo sé que ella me quiere. Ahí me hacen me dicen va a haber un reality de famosos ¿Ya? Y yo te lo juro muy quizás error mío no confiar en mí y en mi mente fue yo no soy famosa ¿qué voy a hacer ahí? Y yo dije no no pero no no porque un reality no Otra vez decirle que no es Juavisa Sin querer pero cuando dice esa frase de que lo que es para ti nadie te lo quita entonces quizás yo tenía que entrar ahora también soy muy creyente así de las energías como de las señales en esa ocasión dije que no y que si me vuelven a llamar ¿Te hiciste José Romero? Me llama José Romero y me dice mira a través también de intermediaria en Nurka porque como yo no conocía a José Pero en Nurka no está en Ecuavisa No Nurka es una productora del medio Sí pero no está en Ecuavisa Pero fue amiga tuya en los intrusos Sí, claro yo trabajé también en RTS en intrusos y en viralizados que es un programa de referencia Entonces José hace el contacto con Nurka como para llegar a mí Y Nurka te dijo ya, 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 Flor Claro para eso Nurka me dice ¿Cómo te dijo? Nurka me dice A ver tengo los mensajes primero de José yo me acuerdo tanto que yo vi un número que no conozco no sabía quién era No sabías No, yo no sabía quién era No, es que yo solo vi el número desconocido y yo Ay, no Bloquea No, me ha costado dormir Otro fan Otro loco por mí En eso veo que me llama Nurka y me dice Mira, Connie hay una propuesta de desafío a la fama y yo le dije Ay, no Bueno, voy a ser sincera en lo que ve Depende de cuánto me van a pagar porque yo no voy a salir de ahí a buscar psicólogo Esa fue mi respuesta Entonces ¿Dónde le mandaste alguna de desafío a la fama? Nurka me dijo Pero primero escúchame escucha la propuesta y luego tomo una decisión Efectivamente la escuché Voy a decir que ella fue como ese diablito de decirme ¿Sabes qué? Este es tu momento porque tienes mucho tiempo fuera de la televisión ¿Y cuál fue tu señal? Que me volvieran a llamar Que me volvieran a llamar Yo di un sueldo la verdad bastante alto ¿Cuánto dijiste? No te puedo decir que otra vez 5 mil 5 mil 5 mil Ah más de eso dijiste Ya ok Y hubo una negociación ¿Y quién te convenció para bajarte? Hubo una negociación Hubo una negociación de parte y parte Entonces yo y yo sentía que estaban cediendo a lo que yo pedía Yo decía ok quieren que entre Ay qué linda Entonces dije bueno ya estaba prácticamente el ven a firmar el contrato y quiero que entres mañana Entonces yo sí dije no puedo entrar mañana porque a ver soy mujer necesitaba comprar cosas de aseo pijama todo o sea como que uno que otro vestidito tú sabes claro Entonces yo dije obvio o sea no puedo irme con los mismos No pues no eso era luna de miel había que comprar el asquad Todo Con Sebastián Tamayo Entonces Tiraste con Sebastián Perdón ¿Qué? Mariela por favor mi mamá está viendo esto Perdón ¿Hiciste el amor con Sebastián? Jamás solo la guerra Solo la guerra Ya lo bloqueaste pero bien que te gusta pero a ti no te voy a preguntar si eres virgen ¿Qué te pasa? Una niña Tú empezaste diciendo una niña de la casa Una niña de la casa El último mes ¿Cuántas veces has hecho el amor? La última vez El último mes Ah el último mes Ninguno porque a mí soy una lipo Ah No puedo No puedo Ni masturbación Nada Cero Nada No tengo jueguitos sexuales Nada Y antes de eso en enero antes de la lipo Antes de eso Tú eres de dos de tres a la semana Cuando tengo mi pareja Sí, sí O diario Depende Depende Porque a veces por las actividades de uno tú sabes no se ve siempre Ya, claro Oye, que no te consideras sexy No puede ser Que no te consideras si tú eres la mata del sex appeal No Carlita Sala Y tú Claro Carla Sala Paola Faria Mira las fotos que hizo Paola Qué guapa Bueno, no nos cambiemos Bueno, sí Pero estábamos en otro tema Lo de New York Fue quien me da el momento O se me llama Me dio mucha confianza Ya De alguna manera como te digo Ya será que firme el contrato Y bueno Me fui un poco también de la historia Estaba con una amiga Mi amiga se emociona Llámame a tu mamá Que no sé qué Y yo le digo Yo quiero ir No, le digo A mi mami no le va a gustar Estás loca Eso, claro Ella me dice Ella la llama Y la llama Y el mami viene al cuarto Y yo le digo Prende la luz Que te quiero decir algo No la prendió Y me dice Dime, dime Y yo le digo Mami es que me llamaron De esa fiel de fama Y literal Yo lo cuento como pasó Ella me dijo ¿Qué? ¿Estás loca? Entonces yo sí me sentí mal Y es algo que sí Se lo he dicho a ella Porque normalmente Cuando son este tipo de cosas Por mínimo Lo que sea Tú esperas siempre El lado positivo El que chévere Que no se ve En este caso Pero tú haces lo que quieres Pues, ¿no? El otro día te fuiste Yo soy una mujer independiente Claro Sí, yo soy una mujer independiente Comunico Ya Escucho Pero Hago lo que quiero Comunico Hago lo que quiero Entonces sí Yo te soy sincera En ese rato Fue como un Porque yo digo Le escribo a mi hermano Y le pongo ¿Te puedo decir algo? Y él me dice Dime, ¿qué hiciste? Y yo le digo Me acaban de llamarle Coavisa Y le cuento todito El sueldo Todo Y me dijo Acepta Mira Y le dije Pero mi mami Me acaba de decir Que estoy loca Y que yo no me sé defender Y yo estaba que lloraba En ese rato Y mi mami seguía ahí parada Hablando con mi amiga Y yo Mis lágrimas se me salían ¿Tú no te sabes defender? Eso dijo mi mamá Pero ya le quedó claro Que sí se defiende ¿Y por qué tu mamá Si te conoce tanto Tu mamá cree que eres una santa? Mi mami Creo que Mira, como todas mamás Siempre dicen Que por más edad que tenga Ni hija Siguen viendo como niñas A ti hay que tenerte miedo A mí me dicen Claro A ti hay que tenerte miedo O respeto Siempre he dicho Que me tienen que tener respeto No es que tienen Pero yo prefiero Que me tengan respeto Porque miedo No es la palabra Claro Eso no es la palabra Ok, ok Está bien Entonces bueno Con mi mamá Yo le digo a mi hermano Mi hermano me dice Firma Anda Yo te apoyo Pero mi mami Lo que tiene es miedo Bueno Él me puso Alba Porque no me sé llamar Pero ¿Por qué miedo? Alguien lo que tiene es miedo Ya habíamos visto una parte Ya habíamos visto las peleas Ya habíamos visto Lo que estaba pasando Dentro de la casa Ya Entonces obviamente No querían eso Y al estar en ese medio Estamos expuestos Pero tú no tienes nada que ocultar No tengo nada que ocultar Pero yo te digo Yo ya había habido una polémica Y eso se iba a revivir Y fue lo que pasó Pasó tal cual Entonces yo por eso Siempre que he tenido la oportunidad Que Eduardo me hacía una pregunta Como ¿Qué va a ser lo primero que hagan Cuando salga? Siempre decía Pedirle disculpas a mi mamá Porque consideraba Que por mi sueño Por mis ganas Por lo que yo quería Estaba siendo egoísta con ella Así es Porque no pensé En mi mamá O sea no pensé En el sufrimiento Que ella podía tener Si alguna vez tienes hijos Y le pones esos videos Bueno Creo que tendrá la madurez Y la capacidad de decir Esto sí Y esto no Claro Ya A ver En este medio Yo creo que a todas Y a todos Hemos estado Hemos estado a veces Involucrados Y expuestos A que nos digan cosas Unas que son verdad Y otras que son más falsas Que las pestañas Que cargamos las dos Exacto Entonces ya Quizás por ese entonces Este peor la situación O este mucho mejor Ya Pero no te avergüenzas De haber hecho un programa Como ese Y que tus sueños lo vean No Porque quieres ser mamá ¿Verdad? Sí, yo sí quiero ser mamá Ya No digo que me muero Porque no sé en qué momento Llega a mi vida Esa bendición de ser mamá Primero que llegue el hombre Indicado Claro Pero sí quisiera ser mamá De una niña Me encanta Me encanta Y que se parezca a ti Qué bonito Bueno, que sea linda Como yo Oye, mira Pero el Ecuador entero Te amó Favor que te hizo Carolina Cada vez que te achacaba Más puntos tenías tú ¿Sabes qué? Yo Claro, le hiciste favor Te cuento Lo que a mí me pasó Dentro de la casa Los últimos dos días Ya para nosotros Se volvió una ansiedad Terrible Ya Porque ya queríamos salir O sea Ya teníamos puesto micrófono Y sabíamos que las cámaras Grababan Pero ya Ni nos peleábamos Ya llegaba Navidad Ya estábamos cansados Ya mentalmente Claro Emocionalmente Claro Ya todo era como ¿Quieres pelear, chavo? O sea, ya nada Pero también había una situación Al menos mía No sé la de mis compañeros Que yo decía Quiero salir Pero tengo miedo Ya Tengo miedo De todo lo que se vio aquí adentro De lo que se habló Y revivirlo Entonces me acuerdo que Y cuando saliste ¿Te diste cuenta que el gorro amaba? No lo sabías antes No, no Por supuesto que no sabía Para mí fue una cosa De que cuando yo cojo mi celular Claro Y leer tantos mensajes positivos Todos hablamos Bien de ti Mira, yo no me lo esperaba Claro ¿Sabes qué? Yo me esperaba lo contrario Carmencito ¿Usted qué opinaba? Ah, no, no opinaba No se ve el programa Dile Pero los cortos en Instagram Todo el mundo veía Yo me esperé lo contrario Porque ya te digo Mira Adentro A diferencia de lo que creen Algunas personas Que teníamos celulares Que teníamos comunicación Es falso Pues sorpresa para ti Claro Estaba a tu favor Llegar a ese segundo puesto Para mí fue Segundo puesto Una cosa de locos Claro O sea, a ver Donday queda en primer lugar Donday ya es Donday Donday ya tiene una carrera de 10 años Pero hay gente que dice Que lo tenía arreglado Y que la que merecía El primer puesto Eras tú Salud Mira, mira A ver, ¿quién piensa eso? No sé A ver, Víctor lo piensa Tatiana lo piensa Carmencita Yo Bueno, yo creo que Donday es Donday Es que los dos son mis hijos El uno en Escuela de Famoso Y este me va a tener una forma No, no puedo No puedo No puedo No puede preferir a sus hijos ¿Sabes qué? Eso se rumoró bastante Ajá No lo sé Pero sí, pero sí Porque a mí no me Porque a mí no me Es que bien más Oye, el tema de prepago Fue fuerte Que tenían acusado De prepago loca Qué horrible Sí, ¿sabes qué? Mira, es horrible Es bastante delicado Es delicado Y también es un tema Que yo quisiera Que ella muera ahí Sí Que ella muera Por respeto a mí Por respeto a mi familia Sí Porque creo que Soy una mujer que Primero que se defendió De ataques allá adentro Pero qué feo Eso Que salí Y gracias a Dios ¿Quién fue la primera Que te lo dijo? No quiero hablar de eso, Mariela Ya, ok Pero, ok Mira, te estoy diciendo Que hasta me parece Una falta de respeto Que tú toques el tema Siendo mujer No, 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 no Pero es que Quiero aclararlo ¿Qué opinas tú De las prepagos? Mira Dime, ¿qué opinas de ellas? Todo el mundo es libre De hacer con su cuerpo Lo que le dé la gana Ok Porque nuestro cuerpo Es de nosotros Y somos libres De hacer lo que queramos Ya Cada quien es libre O sea, si a alguien Se lo ocurre hacer prepago Pero Es decisión de ellas Pero lo que yo voy Es cuando no sabes Cómo defenderte O cuando no sabes Cómo Ofender a una persona Porque piensas Cuando a mí Conmigo se metieron Con mi color de piel Ya Conmigo a mí me dijeron Lo que me estás diciendo Ajá Entonces Simplemente ¿Sabes qué yo decía? No saben cómo defenderse Claro Brujería O sea, te han dicho de todo Yo los desbarataba ¿Cómo? Con palabras Educadas Por ejemplo Sin gritar Es que no me acuerdo De tantas peleas Con palabras educadas Tienes ahí Lo que yo decía La frase de La frase de Connie A ver Pero Sin necesidad de insultarlos A eso iba Entonces Acá Era muy fácil Atacar Inventándote cosas Era muy fácil Atacar Metiéndote con Que si soy negra Por favor Yo tengo un color de piel Espectacular Entonces Allá María Esa es la que se tiene que broncear Exacto Es la primera vez Que me vacilas con eso Yo me bronceo Por ser el color de Connie Sí No No, pero a ver Tú tienes tu estilo Tú tienes tu estilo Absolutamente Y no pasa nada Pero sí te dolió Sí te dolió Mira, a mí no me dolía por mí A mí me dolía por mi mamá Sí A mí no me dolía por mí Yo Desde que entré A este medio No de Mariela Te transformo Porque no era farándula Claro Pero ya de alguna manera Había tenido ciertas cosas Con el medio farándulero Porque ya daba notas Y ese tipo de situaciones Cuando yo entré a intrusos Yo me bañé En aceite En mantequilla Lo que tú quieras Claro pues Entonces a mí cualquier cosa Me resbalaba Pero cuando Pasaban ciertas cosas Yo comprendía De a poco Y en desafío Me gradué De que a quien más le afecta Es a las personas que te aman Y para mí siempre va a estar Mi mamá Mi hermano Y obviamente Mi papá Mis hermanas Y toda mi familia Y sobre las ofensas ¿Qué te dijeron tus familiares Más cercanos? Sobre todas las ofensas Tengo entendido Todo lo que dijeron Tengo entendido Yo salí del programa Y hice lo que mencionaba Abrazarlos Era pedirle disculpas a mi mamá Llorar con ellos Hoy no Pero el video está ahí en Instagram Donde yo abrazo Lloro Y le digo que me disculpe Y ella me dijo No tengo nada que disculpar Entonces sí Fueron momentos fuertes Pero creo que ¿Qué te dijo ella? No tengo nada que disculpar Entonces Me dijo Yo sé quién eres tú Y ya lo habíamos vivido antes Ese mismo proceso De este tipo de ataque Entonces como que De alguna manera Repito Como se vivió Sabíamos cómo llevarlo Pero siempre va a ser doloroso Más para una mamá Entonces Y otra cosa es Qué valiente Otra cosa también es Que O sea No Una cosa es ver a tu hija llorando Y poder darle un abrazo Y la otra es verla llorando Y saber que ni siquiera la puedes ver ¿Me entiendes? Entonces como que Fue un proceso obviamente duro Pero mi mamá Bueno siempre tuvo a mi hermano ahí Sé por mis amigos Que lloraba Muchísimo Que le dolía Y eso no te parte el corazón Sí, claro Obviamente me duele Pero Siento que hoy en día ya Sanó ¿Sanó? Sí, sí, sí Yo creo que sí ya Pero tú Tú tienes frases por ejemplo Lo de que La gente hipócrita ¿No? Hay mucha hipócrita O sea A ver Hay lobos Disfrazados de ovejas Por supuesto En todo lugar No solamente en el mundo de la televisión Me quité los miedos Y las limitaciones Que yo misma me puse Te lo inicié diciendo Ajá ¿Cuáles eran esos? A ver Yo te dije que cuando inició Todo esto de este ataque Yo no iba a entrevistas O no iba a programas Para evitarme cosas Cómo revivir esto Que me hagan preguntas Que no quiero responder ¿Cuánta envidia tú crees que hay en la gente? Del 1 al 10 Mira yo te soy sincera A mí no me gusta la palabra envidia Y cuando me dicen Es que te tienen envidia Yo digo yo no tengo nada Que me puedan envidiar No Yo no creo tener nada Que me puedan envidiar Porque yo considero ¿Qué van a esperar? A ver A ver Escúchame ¿Sabes por qué lo digo? Qué humilde Porque mira Yo considero que el día que yo crea que pueden envidiarme es el día que yo ya compré mi casa Que a partir del otro año ya me pueden envidiar Porque ya estoy en pleno ¿Para tu mami o para ti la casa? Para mi mamá y luego viene la mía Ok Ah primero para tu mami Ok Qué bonito Entonces Pero ahora que no tengo de pronto eso Porque mira Las personas tenemos diferentes metas Hay mujeres que se sienten realizadas siendo mamás Hay mujeres que se sienten realizadas casándose ¿Y tú? Yo me sentiré realizada el día que yo compre una casa La ponga el nombre de mi mamá De ahí para allá Yo trabajo en mí En lo que quiero para mí Si es un departamento Piensa que quieres cumplir con ella de esa manera Sí Me encantaría Es mi sueño Es una meta ¿Sabes qué? De a poco lo he ido alargando Porque cada vez que entro a ver casas Veo unas más caras y más hermosas ¿Más o menos de cuánto? Y voy subiendo el presupuesto ¿Más o menos de cuánto? Mira cuando inicié el este de la casa Había visto una como de 150 mil Oye ahorita estoy enamorada Una de 300 mil ¡Guau! Oye los hackers pagan bien No sé Pero de que este año ¿Se lo baja como? Sí Sí ¿Aquí en esta zona o en otra zona? ¿Sabes qué? Es más allá Más allá Sí Da al río Ya pues niño Usted quiere que salga No, bueno No sabes qué Mira Es mi proyección Y siempre Cuando me han dicho ¿Cómo haces para lograr las cosas? ¿Qué te ha pasado en tu vida? Puede ser hasta comerte un chicle O comerte Aquita comer un lado Siempre lo puedo hacer en mi cabeza Ya Yo aplico mucho Por eso quieres ir en contacto Yo quiero estar en contacto Yo quiero estar en contacto Y lo digo y lo decreto con mi boca ¿Tú crees que Betty te quiere por en contacto? Yo creo que sí Betty sí me quiere Creo No sé Pero como que tiene el mismo tipo de Dora ¿No? Puede ser Puede ser que sí Quizás por el cabello negro No sé Claro, claro Por lo guapas Tendría que probar ¡Tan! Dale ese toque especial a tus recetas con Miraflores El sabor tradicional que une a la familia Miraflores Tradición Calidad Mmm Mmm Fideos y pastas para todos los gustos Saludables Rendidoras Y económicas No se pegan ni se hacen masa Porque Oriental de Fideos y Pastas Sabe más Y por eso Saben mejor Oriental La tradición del buen comer Transforma tus espacios con grifines Home Center Amplia variedad de acabados Que definen la perfección de cada proyecto Superando las expectativas Una tradición para el hogar desde hace dos décadas Grifines Home Center Tu elección confiable En revestimientos de pisos y paredes De alta calidad ¿Y tú por qué no que me es Ecuador? Porque, mira Siempre he pensado que esto De hacer las coronas secundas Ah, ya, ya, ya Y no estoy de acuerdo con eso Ya, como desafío a la fama Don Daino La mentira, la mentira No, no, no Eso Y sabes qué Mira, es más Yo me acuerdo Que en el tiempo de María de Transforma Luis C. Pau me dijo Deja de participar Por supuesto Pero es que yo nunca he sido delgadita, delgadita O sea, por favor, mírame, mírame Mírame las caderas Mírame las piernas Póngale el reggaetón, por favor Póngale el reggaetón O sea, yo siempre he sido fina de acá Y ahorita estoy hasta esa A mí es un retoque, ¿no? Pero desde esa época Acá Yo siempre he sido fina de aquí para acá Pero acá soy tuca Claro O sea, de aquí para acá pesa 140 Y de aquí para acá 90 No sé O sea, yo me imagino que tú Pero para una reina Para una miss Son así No necesariamente Pues en todo caso no quisiste No, nunca me llamó la atención Y nunca he sido princesita de Navidad Niña de corte O sea, tú Tú no tienes ninguna banda No, ninguna No Ninguna Debí haberles dicho para que me den una Uy, qué patate No, ninguna Pero abanderada Abanderada ¿Cómo? Abanderada Sí, era muy buena alumna En la escuela En el colegio también Pero en el colegio ya me volví un poquito rebelde Ya En el colegio era como que la típica niña Que te iba con rímel Se planchaba el cabello No, pues ya Te pudo la abanderada Sí, le cosía el hilván al vestido Yo soy un golfe de monjas Ya ¿Cómo era? Las medias arriba y el vestido abajo Acá en Guayaquil Sí, aquí en Guayaquil O sea, mira Yo nacco en Esmeraldas ¿Te inscribes? En la parroquia Ajá, en la parroquia de Cabos San Francisco Ajá Pero Como mi mamá no vivía allá Ya se viene a los 10 días Perdón ¿Tu papá no estuvo de ahí? No, no estuvo No estuvo del parto Mandó a un empleado de él en ese entonces Porque parece que hay otra historia En todos los ecos Yo era niña Ah, no O sea Si yo hubiese nacido en hospital Ya Y era niño Y sale una niña ¿Cuántos años tienes? 28 Ya, pues en esa época ya habían buenos ecos No sé Pero mi mamá me dice que en los ecos Yo tenía todo de varón ¿El pipí? No, pues Es que lo que ves es el pipí ¿Por qué vas a decir a mí? O sea, en los ecos yo no sé No, pero me refiero Yo tengo una hija de tu edad Me refiero a la ropa La ropa Todo el niño O sea, tu mamá se imaginó que eras niña Es que en los ecos salía niño Pero fue un horror Pero es que, claro, el escografica tiene que ver el pipí, pues Ya, pero yo qué sé, ahí salía algo Un pipí Sí, me imagino Pero cuando ya nazco Niña Entonces le dicen a mi papá que era niña Él había mandado a un empleado con toda la ropa de color rosa O sea, ¡ah! Claro, toda la ropa rosa Y tu papá era hacendado Terrateniente No, te cuento la historia de mi papá A ver Mi papá no fue, no nació en Cunaduro ¿Ya? Todo lo contrario Mi papá nació en un hogar humilde Él trabajó desde un niño Él trabajó, vivía con sus abuelitos Trabajó desde los cinco años Esa es una historia que me parece muy linda Porque es superación al 100% Mira, trabajó desde los cinco años Porque tenían que ayudar a casa Ya Que eran algunos No pudo estudiar Pero le dio a sus hijas todo lo que pudo A mí no me faltó absolutamente nada O sea, fue un hombre próspero Mira, mi papá A mi edad Ya tenía sus carros Tiene sus casas Entonces Él trabajó mucho O sea, es un niño trabajando desde los cinco años Y toda su vida ha trabajado Hasta ahora Para ya poder vivir tranquilo Porque tiene casas renteras Su negocio Pero él sigue trabajando Y vive en Guayaquil Y siempre estuvo en Guayaquil Y cuando tú naciste Estaba en Guayaquil Ah, un tiempo Sí, sí, sí Pero un tiempo estuve en Manaví De hecho Conocí a tu tierra O allá de Caracas Porque él allá también se crió con otras personas O sea, como que Así Pero en sí Hasta Guayaquil Oye, ¿cómo hacen para estar en Los Hackers? Ahora que no te cae bien por Santiago ¿Mariate? ¿Quién me ha dicho que no me cae bien? Que se pelearon por esto ¿Quién me ha dicho que no me cae bien ahora? Ah, ¿te cae bien? Mira, yo ahora la conocí en RTS Ya Nunca hemos sido amigas Es la verdad Nunca hemos sido amigas Pero hemos tenido tratos Ya Actualmente Tampoco somos amigas Pero estamos trabajando O sea, yo no he dicho que ya me cae mal Pero es complicado Estar en una mesa bastante polémica De gente que no es tu amiga Porque tú valoras la amistad A pesar de que no tienes amigos en el medio Mira que lindo haber podido tener amigas Que te apoyaban Sí, sí Pues esto no va a pasar en la mesa de la parándula No va a pasar Porque te repito Hablamos de que en todo trabajo hay competencia Claro Y en este medio más ¿Por qué? Porque primero que a ver Ahora tiene sus años de trayectoria Mariana tiene sus años de trayectoria La cito Tiene ya una buena carrera Claro, claro Dieter también ¿Quién me queda? Los nuevecitos Bueno, yo no soy tan nueva No me considero tan nueva Pero sí digo que soy nueva Bueno, es por ahí, ¿no? Ya Estás nueva Ya Entonces Siempre van a querer meterte en pie Porque no quieren que tú sobresalgas Pero aquí depende de la astucia La tenacidad La inteligencia Para así sobresalir Dentro de una mesa Con talentos tan fuertes como ellos Si pudiste con desafío a la fama Imagínate yo Sería el colmo No me puedes excepcionar No, no, no No me puedes excepcionar Y tienes que De todas maneras Ganar tu espacio Sí, por supuesto No pelearte Ganar tu espacio Con supuesto ¿Es cierto que el rating no está tan bueno? Mira Porque supuestamente Cintia y Héctor y tú Llegaron a salvar el programa Porque supuestamente estaban muertos A ver Cuéntame tú la verdad Dime tú ¿Cuándo la competencia va a decir Que el rating está bueno? Pero lo dicen otros periodistas Por eso te digo Yo no he visto ratings Dime tú Dime tú cómo está el rating Yo te voy a decir Lo que a nosotros nos dicen A nosotros nos felicitaron A nosotros Betty nos pasó Y sabemos que eso no es Que se puede publicar Por ende no te lo puedo mostrar Claro Pero a nosotros nos dijeron ¿Sabes qué? Que Ecoavis se caracteriza Por tener productos buenos Ajá De calidad Y también La frase era como que También la alegría de sus talentos Felicidades ¿Rating? Ay qué bonito Entonces Siempre he dicho lo siguiente Pero cuando se tiene buen rating Se dice Sí tengo Y punto Y no lo asegura Estájantemente No, no, no ¿Por qué no? Porque yo soy el talento Yo no soy la persona Que monitorea Ni la productora Ni el productor Entonces yo te transmito Lo que me dicen Claro A nosotros nos dijeron eso Y hasta cierto punto Fue para mí No sé para mis compañeros Pero estoy segura que igual Qué chévere Que nos digan eso Porque si nos ayuda Una Primero Una motivación Obvio Segundo es como Además todos están apostando Claro Ellos también Todos Hasta los productores Obvio Porque nadie hace un programa Para sacar bolitas Exacto Nadie Exactamente Ahora Mira Yo sí que eso me parece terrible Y no te lo voy a tocar No, no te lo voy a tocar El tema este De lo que también te acusa El que sabemos ¿Para qué? ¿Para qué? Pero de lo que sí me han contado Es que hay un productor Que está enamorado ¿Cuál? No es el que me mandó los flores No, mentira No sé ¿Qué? ¿Cuál? 100 flores Y dice que 100 días Se va a tomar Para conquistarme Eso sabes que Mira Que casi que te dicen Primera dama ¿Qué primera dama? No entiendo Así me han dicho No, te estás inventando No, no, no Yo no sé Mira, ayer me llegó Un ramo de flores 100 flores 100 flores Y yo Bueno, pero para eso La típica que no querían Coger el ramo Que las bombas Tú sabes A ti te encanta eso Te encanta Y flores, chocolate Buenos regalos Sí, yo soy una mujer Que le encantan los flores Yo sé Yo soy una mujer ¿Sabes por qué? Ajá Porque Inicié diciendo Que mi papá nos hizo vanidosos Mi papá era un hombre Que el día de la mujer Nos daba flores El día del 14 del amor y la amistad Teníamos flores Entonces si yo tuve una persona Así Y una figura masculina Claro Que para esas fechas Yo siendo una niña Que ni sabía lo que era una flor Me llegaba un ramo de flores Es lo mínimo Que yo pueda esperar De parte de una pareja Y el mayor ramo de flores Que has tenido La cantidad de flores ¿100? No, más de 100 Yo creo que sí Ha sido poquito Quiero que te enteres Que fue poco Además te puedo mostrar Te puedo mostrar No, pero lo que sí A mí me llamó la atención Bueno, a mí Mórtola Me mandó 500 Imagínate Creo que nadie lo superaba Mórtola Lo siento, Connie A ver, dale Mira A ver, pero me divorcié después A ver, dale No es la cosa Por ejemplo, este aquí es otro Ah, tienes parte Oye, te llegan flores todos los días No todos los días Pero sí El poder de Connie Oye ¿Y qué? No, yo creo que Que cuando Mira, yo pienso lo siguiente A ver Una mujer bonita repele ¿Repele? Porque los hombres tienen miedo Y que tú le feas O sea, no entiendo Los hombres tienen miedo De acercarse a una mujer bonita Ya, ya Porque les da miedo Que lo rechaces Porque dicen Ya tenía novio Porque es creída Porque es eso Pero ¿Y cómo haces Se acercan a ti? Todos los días Ramo de flores Pero solo Solo ramo de flores Ah Sí, mira Por ejemplo Este ramo de flores Yo no tengo la menor idea De quién es No concreta Que ha atrevido Don Day ¿No? O sea, porque yo digo Don Day Digamos que no es tan guapo ¿No? Y en esa época Nada, porque no se había hecho Ninguna cirugía Sí, ya tenía Bueno, tú también Claro, yo también ¿Tú fuiste una rinoplastia A los 15? Claro, yo me hice Ya, por eso ¿Qué? ¿Tenían un grande en la nariz? Es que a ver Mi papi tiene la nariz anchita Ah, ya Ok, ok Sí, la copia de mi papá Oye, pero Don Day Atrevido, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo creo que Fue atrevimiento de su par Yo creo que las personas Debemos de tener Personalidad y actitud Y a él La tiene Tú estabas en el registro civil, ¿no? ¿Y él fue a sacar cédula? No, no, no Yo lo conocí Me acuerdo Ya voy a cortar Ya voy a cortar Yo lo conocí Él salíamos como De una discoteca Con mi mejor amiga Y el amigo de él Era amigo de mi mejor amiga Y fue como que Ah, hola, hola Y nos juntamos Así lo conocí Ya, ok Y tú ya eras guapa Pues en esa época Sí, yo sí Y eras grande Qué linda Oye, ¿y con Jay-Z? Rivalidad con Fernanda Gallardo ¿Cierto? Y Fernanda estuvo Y le sacó la pamba Claro, ya era Ya, pero ya Nada que ver Pues, no, claro Y con Jay-Z Pero es cuando quería saber Nada de ti No me hablen de Connie Yo no le hice nada ¿De Connie? Yo no le hice nada ¿Le pusiste los cachos? No, no, no ¿Nunca han puesto los cachos? Sí Claro, obvio Alguna vez Pero es como una cosa así Como que Sabes qué No es que poner cachos No te hagas No, no No es como que poner cachos A lo concreto Si hasta Tatiana Ha puesto cachos Tatiana Yo sé puesto cachos Yo sí, pues Obvio Claro Tienes cara de terrible Sí, claro Obvio Tú seas puesto Pero, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy coqueta Ya Y se confunden Ya O sea, es como que, no sé ¿Pero qué? ¿Se confunden a qué? Que mandan algún mensaje Y yo trato de ustedes Siempre trato de ustedes Ah, ¿tú los paras? Entonces, no, no, no Me refiero a que yo, por ejemplo Me ponen Hola linda ¿Cómo está bien? ¿Y usted? Entonces ellos creen Que está dándole Alas Hola linda ¿Cómo está? Y entonces Los hombres se confunden Los hombres dicen Que me está dando chance Me está dando chance Claro Y no Tú tienes que pelear el doble ¿No? Para zafar todas estas moscas ¿No? Sí Es claro Zafa, zafa Obvio La última vez que estuviste Con alguien amarrada Amarrada, amarrada, amarrada Como hace un año ¿Un año? ¿Ya? ¿Tanto tiempo? Sí, sí, sí O sea, con todo O sea, pareja Sí, sí Mi pareja, pareja Ya, ya Y nada Y enamorada Te quedaste enamorada ¿Él te dejó? ¿Tú lo dejaste? ¿Cómo fue? Fue mutuo Es mentira No, te lo juro Ay, por favor Por favor No, fue mutuo O sea, no fuiste de acuerdo Un, dos, tres Terminemos O sea, eso no existe Con alguien Pero sí pasa Que cuando la situación No está buena Hasta se te baja el vestido Y empiezas a hablar Es como que ya sabes Que ya sabes Ya, claro Sí, mejor Ya, pero tú cogiste Porque tú sí Yo creo que tú lo barajas A todos ¿Sabes qué? Te voy a contar algo ¿Qué? Yo no sé terminar Ajá A mí Pero sí tienes orgasmos De ese terminar Sí Del otro terminar No sé terminar relación Yo creo que tú Ah, no sabes terminar Sí, yo prefiero que me terminen Y te explico por qué Ay, te portas mal El que termina Ya, sí, ya entendimos El que termina Busca Y ahí sí Aquí entra mi orgullo Al cien por ciento Y yo no busco a nadie Tú no buscas a nadie A mí cuando me terminan Es Mira Tranquilidad absoluta Ese hombre vuelve Ese hombre vuelve Y yo te digo Y yo te digo No quiero nada contigo Ya terminamos Así me esté muriendo Porque eso sí chillona morir Claro, llorona Pero, pero Peor si ya no ha habido inconvenientes Claro Porque para que tú llegues a la parte Donde la otra persona te termine A veces ni siquiera es por ti Claro Sino por situaciones que él está ya haciendo O cometiendo Bueno, tú eres orgullosa Mucho Pero también eres llorona Ahí se acaba el orgullo Ahí se acaba el orgullo Pero por eso te digo Yo prefiero que a mí me terminen Y lloro lo que tengo que llorar Claro Yo te lloro Siempre tengo una frase que digo Yo lloro tres días Y al cuarto me pongo más cita Salgo con mis amigas Y se me acabó el orgullo Se acabó Porque yo no puedo llorarle toda la vida A un hombre que no me valora Porque si te valora No estuvieras terminando una relación Así es ¿Nunca saliste embarazada de alguien? Jamás ¿Cómo te cuidas? Con inyecciones Ah, ya con inyecciones Claro ¿No abortarías? No, es mucho Mira, si Nunca he vivido un susto de muchachita Ya sé Me vas a preguntar ¿Cuántos años perdí menos ni nada? A los 18 años Mayor de edad Mentirosa Sí, te lo juro Te lo juro A mamá Oye, Mariela ¿Qué tú? ¿A los tres? No Yo no ve Veinti Cuando me casé La primera vez Uy, pero mire Uy, las muñequitas Estas más Pero en cambio las patas Sí, y los tobillos Mamá Con que se me ha bajado el biopolímero Oye O sea Yo soy chuca Mi mamá tiene las mismas piernas que yo Y mi mamá me parece un ponicito Porque es chiquita Tiene las mismas piernas Y a mí me molestan a veces en las fotos Ay, se la ha bajado el biopolímero Es que te dicen eso A mí también me dicen eso No pasa absolutamente nada Bueno, te decía que a los 18 años Perdiste tu virginidad Perdí virginidad ¿Con quién? ¿Fue bonito? No Horrible No, es que yo creo que la primera vez nunca Ya, claro ¿Verdad? ¿Por qué no lo sabía? ¿Y te sentías como culpable? No Sí, yo creo que como ¿Por qué lo hice? Claro Uy, con este man Chiro No, no, guapísimo El tipo guapísimo Guapísimo Entonces descontemos a Donday Descartemos a Jay-Z Descartemos a Sebastián Camayo Ellos enteraron mucho Pero sabes qué, mira A lo que te iba con esto Oye, Donday es bueno en la cama como él predica No A lo que te digo con esto Es que De los 18 años Que fue como que perdí mi virginidad Y yo me empecé a cuidar Como que a los 20 No me acuerdo Yo no viví un susto Ya, te entiendo Y si no lo viví Y obviamente como no lo viví No pasé esa etapa De que Ay, ¿qué hago? Si estoy embarazada Mucho menos ahora Que ya tengo 28 Imagínate O sea Sería una pendeja O sea, no Que vivo un susto Y por algo emotivo Cuídate, muy loca Es que sí Yo soy mucho a ese pensamiento De que la que diga Que está embarazada por error Ay, por favor No me friegue O sea, te caíste ahí Y saliste embarazada No Y quiero abortar Pobre niño Eso a mí me parece Una irresponsabilidad terrible Total Un asesinato Exacto Y a lo que iba con esto Era de que Si yo no viví ningún susto En esa época Cuando era más chica Y madura O podía haber sido irresponsable Ahora no creo que lo viva Pero hay situaciones Hemos sabido Todos escuchado Que estos métodos anticonceptivos Son el 99% El 1% Si me llegase a pasar Mariela Yo ni siquiera podría pensar En abortar Ay, qué bella O sea, tengo 28 años Yo ya no soy una niña Exacto A eso digo O sea, y si me hubiese pasado Mucho más joven Yo creo que sí Con terror Y con miedo Porque a mí Siempre había este Este prejuicio en casa De que no puedes Ser una embarazada De que eso De que tenías que graduarte Porque recuerdo Lo que te conté De mis hermanas Y no solo ellas Yo, mi familia De parte de mamá Son un pueblo Son una parroquia Gente humilde Que pasaba muchas veces Años atrás 13 años iban con marido Claro Se huían pues Sí, se huían O sea, me tocó una historia Un día que voy a Esmeralda Ir a caminar Por allá Ir a rescatar a una tía No Que se ha ido con marido Tía ¿Y lo había dejado al marido? No, pues ella recién Muchachita creo que De haber tenido 15 años ¿Y tú? No, yo no me acuerdo Pero yo sé que fuimos A rescatarla Pero la tía era bastante joven Para ti Claro, 15 años O sea, era una tía Con poca diferencia de edad Sí, sí, sí Sí tenemos Ya, ya, ya Ok Entonces fui con mi mamá Garañón, ¿no? Tu abuelito Caminando y todo el este Y fuimos a rescatarla Entonces sabes que Yo tuve muchos espejos en mi vida Claro De decir No quiero esto para mí No es que tú eres inteligente No quiero eso para mí Y yo tenía una misión Que para mí era muy importante cumplir Ya te conté la historia de mis hermanas Sí De que la una se casó La otra salió embarazada Se graduaron mucho después No en la edad En la que normalmente uno se gradúa Cuando salga del colegio Y vas a la universidad Para mí era tan importante graduarme Porque era una cachetada De guate blanco Que yo tenía que dar ¿A quién? ¿A quién? A veces hay familia Que se ha escuchado eso Que la familia uno no le elige ¿No? Ya Y a veces hay familia que te ataca también Ya Entonces esa Yo necesitaba dar esa cachetada Con guante blanco Porque a mí me tenían como La oveja negra de la familia Ya Poco y más y sin futuro ¿Por qué? No sé O sea ¿Qué es? Sí, hasta con mi familia He tenido comentarios negativos ¿Qué puedo esperar yo de preparándola? Por eso ya estoy preparada Pero no tu papá y tu mamá No, no mi papá y mi mamá Pero siempre trataron de cuidarme En esas situaciones Y ya te digo Como yo tuve tantos espejos Con mi familia Mis tías Yo decía Yo quiero graduarme Yo quiero estudiar Yo quería estudiar Ajá Porque yo decía Quiero darles ese orgullo Por ejemplo Mi familia de Esmeraldas Es tan orgullosa de mí O sea Soy La niña de sus ojos Tengo una tía Que inconscientemente Creo yo que me lo dijo Me dijo Mi hijita Yo te amo más que a mis hijos Uy, qué linda Te admira capaz Exacto Me admiran Ellos me ven en la televisión Y para ellos Es como ver una estrella Imagínate Eres Sofía Vergara Dios mío, Briselda Escúchame una cosita ¿Y tú crees que tu papá Estaba orgulloso de ti? ¿Sabes qué? Mira Hay un distanciamiento También con mi papá Por eso es que a veces También yo no lo mereço No sé en qué situación Esté Si está orgulloso Bueno, a través de mi tío Sé que vio el reality Que le dolió Obviamente ciertas situaciones Como a papá Que el tema de Sebastián Lo quería desbaratar ¿A Sebastián? Maravilloso Tengo más tíos O que familia es grande ¿Tú sabes que te cae mal Y hiciste llorar a todo el mundo? Lo que pasa es que yo lloré Fue porque era Es que no me acuerdo Obvio no me acuerdo Pero más o menos parafraseando Es que era como que Y yo me encuentro aquí Al frente Por tu estandarte No sé Pero la cosa es que Si yo siempre tan emotiva De mis cosas Que a mí estar parada ahí De saber que Puta Ay, sobrelojado Está bien Que las malas noches Los regaños de mi mamá Levántate la maqueta A la exposición Y que no sé qué Era un logro O sea Y yo creo que para los papás Que tienen sus niños Y el mensaje No, yo no ¿Cuál fue el mensaje final? No me acuerdo Pero yo lloraba O sea, lloraba Y todo el mundo De verme llorar a mí Lloraba conmigo Pero era cuando me entregaba La, la ¿Sabes qué? Por Consciencias de la vida Mi mamá Mi mamá Hizo tan buenas relaciones Con mis profesoras De la escuela Que hace El día del estreno De Hackers Del espectáculo Falleció La directora De la escuela Y yo salgo Ya Salí de todas Las entrevistas Y mi mamá Me dice Falleció la mispilar Entonces como que Justo me tocó Y me acabo de acordar De que ella era La que me entregaba Porque ella era La directora Y ella me entrega La bandera Entonces yo a ella Le daba el discurso Para que ella me entregue El porte estandarte Entonces ¿Sabes qué? No recuerdo La palabra esta Pero Siento que era Como desde chiquita Saber que estabas Haciendo un logro Para ti De saber el sacrificio Que también hacen los papás De sentirme emocionada Eso me pasó ahí Esa lloradera Pero anterior a eso Cuando era Escuelta Cosas así Un día se me bajó La presión O sea Me ha pasado de todo En los juramentos A la bandera Pero en los hackers No te ha pasado mucho de eso No porque recién entré Vamos a ver lo que le pasa Es congarse esta con nosotros Y va a ser Un plato súper difícil Ay no se imagina ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya no, no Me voy al corte Rezamos Rezamos Yo sé que tú tienes lista negra Sí, sí tengo una lista negra Claro O sea, pero no es una lista negra Tengo una lista como de Con ellos sí Con ellos no Y hay unas que nunca De verdad te digo Para Tatiana y para mí Dame un tip sexual Que funcione divino ¿Un tip sexual? ¿Sabes qué? Uy, hasta me puse nerviosa Yo creo que no es un tip A ver, a ver A ver, a ver Tatiana No sabes que yo no creo Que es un tip sexual Pero yo sí he hecho De ponerme un trajecito Bailar en el tubo Porque no siempre En el mismo lugar Mariela O sea, no siempre En la habitación Porque se vuelve aburrido Exacto Hay que cambiar los lugares Cocinemos con Mariela Con el auspicio de Miraflores Ecuador Matt Cormick Ecuador Mundo Ambienza Gestión Inmobiliario Oriental Industria Alimenticia Griffin Home Center Y porque cocinar es simple Con Waxo